El sábado pasado los vecinos de Luco de Gilocay y Lechago celebraron su romería. Estos últimos portan una imagen de la Virgen que llevan en procesión desde Lechago hasta la ermita de la Virgen del Rosario. Es allí donde el párroco sale a su encuentro para entrar todos juntos y celebrar la posterior misa y bendición de los términos. Esta ermita de la Virgen del Rosario está ubicada junto al puente romano de Luco de Gilocay. Posiblemente su origen esté relacionado con el poblado medieval de Entrambasaguas, hacia 1560 o antes, y fue restaurada hace unos pocos años gracias a las obras de restitución del embalse de Lechago. Después de celebrar los actos religiosos, todos los asistentes pudieron disfrutar de una comida y de espacios verdes en torno al río Gilocay y al Pancudo, con altas temperaturas. ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!